El programa El Gobernador en la Noche busca a través de las diferentes dependencias acercar las funciones de la Administración Departamental a los municipios. Esta vez el escenario fue Andes, acto con el que se llevó a cabo el cierre regional de dicho programa. La Secretaría de Gobierno coordina conjuntamente con todos los gabinetes departamental Gobernador en la Noche. Estamos en la fase de cierre, se escoge uno de los municipios que ha participado que acoja su ubicación estratégica para que confluyan todos los alcaldes del territorio para hacer el cierre. El gerente de municipios fue el gobernador encargado en el municipio de Andes. Durante este evento se trataron temas de orden público, de convivencia y de seguridad ciudadana. Aquí está la gobernación, haciendo presencia en esta región del suroeste. Hoy, como Gobernador en la Noche, donde tuvimos la oportunidad de tener a la mayoría de sus alcaldes, a los aspirantes a los consejos municipales, a los aspirantes a las alcaldías, donde se les ha brindado una capacitación en materia de seguridad. Esta es una estrategia que invita a la descentralización por parte de los funcionarios del gobierno departamental. En el marco de Gobernador en la Noche se hicieron varios eventos, entre ellos se hizo Antioquia Cercana, se trajo oferta de servicios por parte de la Gobernación de Antioquia, se sacaron también servicios por parte de la Administración Municipal, y además de ello, la Gobernación de Antioquia nos trajo una cantidad de capacitaciones a líderes y a personas del municipio. También se le dejaron recomendaciones a nuestros candidatos a las corporaciones públicas, ya sea para alcaldía o para consejos municipales. En el marco de este programa fue lanzado oficialmente el Plan Cosecha para el Suroeste, donde se garantiza el fortalecimiento del pie de fuerza de la subregión.